¿Cuál ha sido tu carrera previamente a llegar a Central? La verdad que muy bien, hemos trabajado casi una semana completa, sin descansos. El grupo ha respondido bien, con mucha contracción al trabajo, así que contentos desde ese punto. Desde la presentación y para la gente que no está tan compenetrada en el básquet, ¿de dónde venís, cuál ha sido tu carrera previamente a llegar a Central? Yo soy oriundo de la ciudad de Cinco Salto, Río Negro, me crié en la ciudad de Santa Fe, ahí me desarrollé como entrenador en el club Atlético Unión, hace seis años que estoy en su estructura profesional, y bueno, estuve en los equipos de Liga Argentina como primer asistente en el ascenso, y el año pasado estuve como primer asistente en la Liga Nacional. Bueno, previo a venir aquí, bueno, tuve un paso por Paracau de Paraná, en el torneo pre-federal, que fui a hacer una especie de reemplazo, como en esta misma situación, y bueno, por suerte pudimos ascender. ¿Cómo apareció esta posibilidad, después de la salida de Ferrato, de un proyecto que se truncó por lo menos de lo técnico a mitad de camino? Sí, un poco, la verdad que lo que fue el proceso anterior me fui enterando acá cuando llegué, pero bueno, justo se comunicaron con Bruno Fontana, mi agente, que estaba la posibilidad, creo que Bruno tenía acá uno o dos jugadores, y bueno, la verdad que evaluaron el perfil, una entrevista previa, coincidimos en varias cuestiones, desde lo que yo había observado del equipo a mejorar, y bueno, por suerte coincidían también con los dirigentes en lo que ellos miraban, y bueno, se dio esta oportunidad y la aproveché. ¿Con qué te encontraste? ¿Desde lo basquetbolístico y desde lo anímico, o tal vez una conjunción de todo eso? ¿A mejorar, claro? Sí, sí, está claro que la situación del equipo no es buena, digamos, sobre todo, no solo desde el puntaje, digamos, la tabla de posiciones, sino desde el funcionamiento, pero no, la verdad que yo notaba que teníamos un material bueno como para poder mejorar la situación, si el equipo por ahí jugaba a otras cuestiones, o un ritmo que desde lo personal no lo comparto, digamos, pero bueno, también han surgido muchos inconvenientes, lesiones, un plantel reducido, y bueno, creo que eso lo podemos mejorar, cambiar, y creo que como punto objetivo a mejora es eso, es la posibilidad de levantarle la intensidad al equipo, que creo que está de manifiesto que todos los demás equipos la tienen. Renzo, ¿charlaste individualmente con algunos jugadores especialmente, o hiciste un diálogo colectivo? O tal vez las dos cosas, primero lo general y después el individual. No, no, creo que es clave la conducción grupal, un mensaje unificado para todos, con objetivos asquebolísticos, objetivos desde el día a día, y después, sí, obviamente que el feedback con los jugadores estuvo, yo quería saber qué opinaban ellos de la situación, cómo lo visualizaban hacia el futuro, y bueno, la verdad que sí, he tenido charlas de forma veterano a los juveniles del plantel, digamos. Pero bien, todos coinciden en que creen que hay material para hacerlo, y la verdad que no solo desde la palabra, sino que lo han demostrado en los entrenamientos, que por ahí es lo más importante. Dijiste una liga muy intensa, trabajar mucho en ese aspecto, ¿se puede mejorar rápidamente o lleva un tiempo? Sí, sí, yo creo que tenemos un plantel joven, digamos, hoy por hoy dentro de los jugadores disponibles a jugar, que el más veterano es Pablo, con 30 años, con mucha capacidad física, un jugador que puede dominar la categoría, y tiene que empezar a buscar su mejor versión, digamos, como el resto de los chicos. Nosotros creo que vos analizás por ahí las estadísticas y ves los números individuales, ves números individuales de un equipo que debería ir cuarto o quinto, digamos. Bueno, indudablemente la mejora tiene que ser colectiva y es hacia donde vamos orientados. En esas imágenes que viste, en esos partidos que fuiste repasando ahora para compenetrarte, ¿notaste más dificultades defensivas o problemas en ataque, en funcionamiento, en opciones de juego? No, no, lo primero creo que hay, no creo que es una excusa, sino un motivo determinante, que es un plantel reducido y todas las lesiones que tuvieron, digamos. Entonces la liga es muy física, eso condiciona, y después sí, obviamente, creo que defensivamente el equipo tiene que mejorar, volver un poco al ADN central, digamos, esa localidad fuerte donde todo el mundo le cuesta jugar, y creo que es lo que vamos a buscar, contribuir un poco desde atrás hacia adelante, empezar a correr un poquito más el campo y aumentar el volumen y la dinámica de pase para encontrar buenos tiros. ¿Cómo está Alejandro Espala? Ya él está en proceso de recuperación, bueno, un diagnóstico ahí, evaluando día a día la situación, tanto los dirigentes, nosotros, él, la verdad que él lo ha hecho de buena manera, un chico muy profesional, un jugador experimentado en eso, así que, bueno, lamentablemente una situación de día a día, de hora a hora, y bueno, seguiremos evaluando junto con él y los dirigentes cuál es la mejor situación. Renzo, ¿qué puede aportar o qué buscás de Jordi Godoy, un jugador que vos conocés y mucho? Sí, Jordi, yo por ahí lo que siempre digo, es como un veterano joven, digamos, un jugador que juega desde los 17 años en la categoría y tiene casi 200 partidos. Jordi es un jugador intangible, digamos, por eso creo que puede ser una buena combinación con Alonso y Vago, Jordi es un especialista defensivo, un jugador que corre mucho la cancha, tiene un buen juego sin balón, y sobre todo entiende, por el tiempo que hemos estado juntos y compartido, el sistema de juego que pretendo implementar acá. ¿Qué imaginás para la próxima gira? Miércoles y jueves, dos partidos consecutivos de visitante, y también la otra parte de la pregunta, si te hubiese gustado arrancar de local tu recorrido o es lo mismo. Yo creo que, obviamente, los partidos locales no tenemos que acostumbrar, porque vamos a tener el doble de partido de visitante que de local, son 11 partidos de visitante, 5 de local, pero bueno, nos tocó esta gira, la verdad que elegir es una liga sumamente competitiva, capaz que jugá contra el puntero, pero el puntero jugó 5 partidos, hubo 1, entonces tenés igualdad un poco o emparejadas un poco las condiciones o las posibilidades, pero no, no, una gira durísima, ellos tienen a mi criterio Catamarca el mejor americano de la categoría, que es Blanberry, y Independiente de Santiago acaba de ganar dos partidos de su gira en resistencia, así que no, no, durísima, pero bueno, yo creo que nosotros el foco, por lo menos en estos dos juegos, tiene que estar en el funcionamiento nuestro, en buscar una identidad que nos lleve después como consecuencia resultado positivo.